Hola, te invito al gran concurso aniversario de Porcelana Fría Paso a Paso.com Simplemente tenés que completar el formulario, compartir con tus amigos y sumar puntos Bien, ¿y cuáles son los premios? Son tres cursos online de Marisol Romero El especial de comunión, Halloween 2 y el especial de Navidad Aquí en este concurso hay muchos ganadores Simplemente comparte en las redes, suma puntos y gana los premios Aquí todos ganan Incríbete ahora a este concurso aniversario